Antonio Mohamed no le hace al adivino, no sabe si terminar superlíder con su equipo le garantiza título o eliminación, pero como sea, él quiere terminar como el mejor del campeonato. Si supiera qué puesto va a quedar campeón, intentaríamos quedar en ese puesto. Nosotros queremos quedar primero porque queremos ser los mejores y porque en nuestro trabajo nos preparamos para ganar siempre. Entonces, después, si sucede eso, bueno, sucederá. Nosotros nos preparamos con la mentalidad de poder llegar a lo máximo. Por eso aún le pasaba por la cabeza guardarse algunos titulares cuando se midan a Querétaro, pero al final todo se quedó en eso. Una simple idea. La idea sí, pero al que se va a la realidad es otra cosa. ¿Por qué cambiarías ese plan que ya tenías establecido? No, 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 tenía establecido. Era una idea que me estaba dando vuelta por la cabeza, pero vi que los jugadores se recuperaron bien, tienen ganas de jugar, así que van a jugar. Posiblemente haya uno o dos cambios por algún cansancio o por un tema táctico, pero para jugar el 90% del equipo que jugó el sábado y el martes van a alinear. Para terminar, el turco reconoció la jerarquía de Ronaldinho, aunque explicó que para el duelo de este viernes, Querétaro deberá estar más preocupado por América que sus aiglas por el brasileño. Es un jugador que mueve masas, que tiene un historial muy grande, pero creo que ellos se tienen que preocupar más por nosotros que nosotros por ellos. Esa es la realidad. Nosotros estamos en un gran momento y ellos necesitan, están urgidos de puntos, así que creo que tienen que tener ellos mucho más preocupación que nosotros.